que sabe vencer el miedo. Bien, iniciamos una vez más hablando de la mujer más famosa de Guatemala. Ale a la patrona, hay que recordar que fue recapturada ayer en El Salvador y después de esa recaptura, ahora se dice que podría estar vinculada al crimen organizado que opera en el vecino país. Ha sido arrestada en tres ocasiones y se ha escapado dos. Fue condenada a 94 años de cárcel por asesinato, secuestro y asociación ilícita. Enfrentaba la segunda batalla legal por parricidio. Se dice que ordenó el crimen de su esposo para cobrar el seguro de vida y ahora se prepara para enfrentar un tercer proceso penal por haberse fugado de Mariscal Zavala. Durante 14 días fue la más buscada del país. Su cabeza tenía precio, 100 mil quetzales, y fue recapturada ayer en El Salvador. Fue expulsada de ese país y entregada a la Policía Nacional Civil y de nuevo está en la cárcel. Ella es Marixa Lemus, la patrona. Asegura que teme ser asesinada en la cárcel y que lo que se dice de ella, Solo la mitad es verdad, pero sigue sumando datos importantes. El director de la Policía Nacional Civil de El Salvador informó este día que la patrona tiene nexos con cárteles del narcotráfico que operan en el vecino país y se cree que fue por esa razón que rompió la frontera en busca de refugio. El funcionario indicó también que tienen indicios para creer que el hijo de Marixa Lemus reside en El Salvador y no se descarta que en poco tiempo se ejecuten otras capturas. El jefe de la Policía de El Salvador asegura que la investigación avanza y manejan muchos datos, pero serán revelados en el momento indicado. Si los datos son confirmados, hablamos de una mujer que antes de 2014, cuando ocurrió su primera captura, supo moverse en la clandestinidad, ordenando todo tipo de ilícitos hasta convertirse en la patrona. Y tras su fuga, lo único que ganó la patrona fueron 14 días de libertad y un nuevo proceso penal del que se le acusa. Además de cumplir una condena de 94 años y enfrentar un segundo proceso por parricidio por haber supuestamente asesinado a su esposo por el cobro de un seguro de vida, esta mujer ahora enfrentará un tercer proceso penal por fugarse de la cárcel Mariscal Zavala. Tras 14 días de su fuga, la patrona deberá esperar en la cárcel de Santa Teresa, a esa hora 18, la audiencia de primera declaración fijada en el juzgado noveno penal para la próxima semana, y la cual, se presume, podría estar bajo reserva, aunque no se ha fijado una fecha concreta. A su salida del juzgado de turno, después de escuchar los motivos de su detención, la patrona dijo que será durante la audiencia de primera declaración que indicará lo que la orilló a fugarse y de las supuestas amenazas y abusos que ha sufrido durante el tiempo que ha permanecido en principio. Un vasto operativo policial fue necesario para el traslado de esta mujer. Usted recordará que tuvimos la cobertura ayer completa, desde el momento que es expulsada por la Policía Nacional Civil de El Salvador, de ese país. Por supuesto, es entregada a la Policía Nacional Civil de nuestro país y definitivamente empieza ese protocolo de seguridad. Primero, vía terrestre. La llevan hasta un helicóptero, es trasladada a la Fuerza Aérea Guatemala y fuertemente custodiada, llega finalmente a Torre de Tribunales. No era para menos tomando en cuenta todo lo que se dice de esta mujer. Muchos creían que era imposible que esta mujer fue de enviar una vez más a las dos cárceles de donde se fugó. Me refiero a Santa Teresa en la zona 18 y Mariscal Zavala en la zona 17. Sin embargo, en este país las sorpresas están a la orden del día. El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, dijo que lo ideal era recluir a la patrona en la cárcel Matamoros, pero obviamente no tiene la potestad de decidirlo. Los abogados de la doña querían que regresara a Mariscal Zavala, pero no fue así, ni uno ni otro. Y aunque cueste creerlo, el juez que le indicó a Marixa Lemus el motivo de su captura en un juzgado de turno, ordenó que fuera recluida en Santa Teresa, zona 18. Ojo, porque la patrona se fugó por primera vez de ese centro carcelario y aunque fue recapturada una hora más tarde, sencillamente saltó la pared y corrió en el bosque. Fue muy fácil para esta mujer y aunque parecía imposible que fuera enviada una vez más a ese sitio, en este país ya nada sorprende. Las autoridades del sistema penitenciario aseguran que los protocolos de seguridad son estrictos, que la cosa es distinta ahora y que la patrona estará en un lugar especial. Fue trasladada aproximadamente a las 4 de la madrugada y esta es su primera noche en Santa Teresa después de su recaptura. No olvidemos que en esa misma cárcel hay otras poderosas en la misma situación. No olvidemos que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y si los controles no son los adecuados, esta noche la pillamada seguramente se pondrá muy sabrosa. Y si los controles no son los adecuados,